¡Campanero! ¡Ahí! ¡Cuidado! Me hable con la campana que yo soy el campanero Si no me hable con la campana que yo soy el campanero ¡Campanero! 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 ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Campanero! ¡Te ulteriores! ¡Comprendido! Se la hará! ¡Men de julio! ¡Campanero! Campanamín, 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 campanamín. Me pintaron toda la lujua y me pusieron a rechar. Ya llegamos a pero con vida de verdad rumba la de comandar, yo aquí acabo de empezar. Campanamín, 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 campanamín. Campanamín, 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 campanamín. Y es que la campana del guapo, títico, 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 títico La campana del timal y con la boca suena La, 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 la Campanero, 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 campanero Una, una nena se me tocó Oye, y yo te digo que me volvió loco Poniendo la cintura y con papo mi hermano A la rumba me desvane Campanero, campanero, campanero Campanero, campanero, campanero Campanero, campanero ¡Ay! ¡Vamos! Sigue campanero, señora ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos ahora! ¡Ay! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 campana mayora con la campana capital y la de dos doseros el occor a agonizar al atorte para llorar campana mayora Campanapaglora Campana pa' llorar Go, 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 go Que sigan los bruxones cuando in Portillo te quedan Ni que no pa' de que no para y no parar no Oh, Miranda pa' llorar Tu pimpe Ohña palona Tu pimpe Ohna palona Guayra pa' y no parar La rumba aquí no se acaba, mi cali ya está de media Yo me quedo bailando hasta las seis de la mañana Es que mi cali, mi cali, mi cali Y si hay swing, es que Pero que mira papo, papo Pero que papo, papo Pero que papo, ten cuidado porque son negras Y no le vuelvas sin la cintura Porque lo pone a temblar Oye papo, por seguro que sal pegarán contigo quiere acabar La rumba aquí no se acaba, no se acaba, no se acaba La rumba aquí no se acaba, no se acaba ¡Vaya vamos, cuidado! Que me suena la campana Oye, ten cuidado Ahí, ese aplauso es para ustedes Es el Fernando Rosa en la campana, que rico, que chévere Oye, Fernando que se me hizo que no llego acá A vacilar con la campana Esta es una canción que hizo popular La Sonora Ponceña La hizo popular en la voz de Luigi Texidorme Hoy la vamos a hacer Hoy la vamos a hacer En la voz de Dios, ¿eh? Una versión de Soneros del Barrio De Noche como Boca del Lobo Vamos allá Noche como Boca del Lobo Cuidado Dice así, saluda a Johanna, que anda por ahí Gozando Johanna, ¿dónde estás? Que no te veo Y un saludito y un abrazo Bien chévere para Anthony Que acabó de bajarse del avión En Italia, ¿no? En Italia, de comer pasta Oye Mauricio, ¿qué está pasando? Señor Señor